La vida es una hermosura Es así que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien No hay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Esto es Rimo de azúcar El ritmo que yo traigo es de azúcar Azúcar para ti El ritmo que yo traigo es de azúcar Azúcar para ti Estoy harto Ya no aguanto Ni un momento Tu mamá Me molesta todo el tiempo No me deja respirar Que soy gordo Que soy flojo Que también soy un nojuan Que se me hace que a la doña Ya no le dan para el gas Y dice así Tres mariachi Tres mariachi Ya se va Ya se va La morena No la dejes ir No la dejes ir Porque lleva pena Ya se va Ya se va La morena No la dejes ir No la dejes ir Porque lleva pena Ya se va Ya se va La morena No la dejes ir No la dejes ir Porque lleva pena Que ella va llorando Que ella va llorando Que ella va llorando No la dejes ir No la dejes ir Porque lleva pena No la dejes ir No la dejes ir Porque si me falta Sería mi condena Ya se va Ya se va La morena Ya se va 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 Si como lo bailas Así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Si como lo bailas Así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Esta noche yo te voy a hacer mía Ponte lo que poste Yo tengo que convencerte Tu piel la quiero tocar Tus labios besar Al punto llegar De que te vuelva una loquita conmigo Que no haya límite cuando estemos solitos Que me suspires suavemente al oído Y que me acabe que lo hagas suavecito De lo que yo te vi Cuando tú no meñabas así Mami dime si tú estás pa' mí Porque a la verdad yo estoy pa' ti Tú me tienes haciendo malos pensamientos Dime si tú sientes lo mismo que siento Si como lo bailas Así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Si como lo bailas Así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Yo solo quiero tocarte Prender en llamas tu cuerpo Y ver las razones que me hacen Perder la calma sin tal vez Como tú lo bailas Ninguna yo lo he visto Tienes los ojitos Yo no sé si tú andas sola o acompañada Pero tú me tienes toda la mente dañada Me lejos fue que yo te vi Cuando tú lo meñabas así Mami dime si tú estás pa' mí Porque a la verdad yo estoy pa' ti Tú me tienes haciendo malos pensamientos Dime si tú sientes lo mismo que siento Tú me tienes haciendo malos pensamientos Dime si tú sientes lo mismo que siento Si como lo bailas Así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Si como lo bailas Así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Estoy enloqueciendo Estoy enloqueciendo Estoy enloqueciendo Enloqueciendo Por tu amor Espacio fuego lento Sin remedio Sin control Por tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Que te hace tan fenomenal Estoy enloqueciendo 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 Por tu amor En la cama Dando vueltas Toda la noche Pensando Que me has hecho Con tus besos Me tienes alucinando Si es tu enfermedad Eso no lo sé Me tiene control De la cabeza En los pies No puedo luchar Con mi sentimiento Solo sé Estoy enloqueciendo Enloqueciendo Por tu amor Espacio fuego lento Sin remedio Sin control Por tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Que te hace tan fenomenal Ajá Me estoy oliendo Loco loquito Ay mami dime esta locura ¿Cómo me la quito? Si tú no estás aquí Me desorbito ¿Acaso tú no sabes Con tuyo te necesito? Me tienes loco el corazón Ajá De la cabeza a la cintura Ay dame lo que quiero No te hagas la dura Que solo tú puedes acabar Esta locura Me tienes loco el corazón Yo De la cabeza a la cintura Ay dame lo que quiero No te hagas la dura Que solo tú puedes acabar Esta locura Estoy enloqueciendo Enloqueciendo Por tu amor Espacio fuego lento Sin remedio Sin control Tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Te hace tan fenomenal En la cama dando vueltas Toda la noche pensando Que me has hecho con tus besos Me tienes alucinante Me tienes alucinante Estoy enloqueciendo Enloqueciendo Por tu amor Espacio fuego lento Sin remedio Sin control Me estoy loquiendo Loco loquito Ay dame y dime Esta locura ¿Cómo me la traigo? Si tú no estás aquí Me desorbito ¿Acaso tú no sabes Con tuyo te necesito? Me tienes loco el corazón Ajá De la cabeza a la cintura Ay dame lo que quiero Que no te hagas la dura Que solo tú puedes acabar Esta locura Estoy enloqueciendo Enloqueciendo Por tu amor Espacio fuego lento Sin remedio Sin control Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y... 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 Así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Y como lo bailas Así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Esta noche yo te voy a ser mía Ponte lo que ponte, yo tengo que convencerte Tu piel la quiero tocar, tus labios besar Al punto llegar De que te vuelvo una loquita conmigo Que no haya límite cuando estemos solitos Que me suspires suavemente al oído Y que me aclaves que lo hagas suavecito De luego fue que yo te vi Cuando tú no me llevas así Mami dime si tú estás pa' mí Porque a la verdad yo estoy pa' ti Tú me tienes haciendo malos pensamientos Dime si tú sientes lo mismo que siento Así como lo bailas Así tú lo haces Así tú lo haces Nada más que de imaginarme Perdera la calma sin perderse Como tú lo bailas Ninguna yo le he visto Tienes los ojitos Yo no sé si tú andas sola o acompañada Pero tú me tienes toda la mente dañada De luego fue que yo te vi Cuando tú lo me llevas así Mami dime si tú estás pa' mí Porque a la verdad yo estoy pa' ti Tú me tienes haciendo malos pensamientos Dime si tú sientes lo mismo que siento Tú me tienes haciendo malos pensamientos Dime si tú sientes lo mismo que siento Si como lo bailas Así tú lo haces Así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Si como lo bailas Así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Estoy enloqueciendo Estoy enloqueciendo Estoy enloqueciendo Enloqueciendo Por tu amor Despacio fuego lento Sin remedio Sin control Por tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Este es tan fenomenal Estoy enloqueciendo Enloqueciendo Por tu amor En la cama Dando vueltas Toda la noche pensando Que me has hecho Con tus besos Me tienes alucinando Si es una enfermedad Eso no lo sé Me tiene control De la cabeza En los pies No puedo luchar Con mi sentimiento Solo sé Estoy enloqueciendo Enloqueciendo Por tu amor Paso fuego lento Sin remedio Sin control Tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Te hace tan fenomenal Me estoy durmiendo Loco loquito Mami dime esta locura Cómo me la quito Si tú no estás aquí Me desorbito ¿Acaso tú no sabes cuánto yo te necesito? Me tienes loco el corazón De la cabeza a la cintura Ay dame lo que quiero No te hagas la dura Que solo tú puedes acabar Esta locura Me tienes loco el corazón De la cabeza a la cintura Ay dame lo que quiero No te hagas la dura Que solo tú puedes acabar Esta locura Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Paso fuego lento Sin remedio Sin control Tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Te hace tan fenomenal En la cama dando vueltas Toda la noche pensando Que me has hecho con tus besos Me tienes alucinante Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Paso fuego lento Sin remedio Sin control Yo estoy durmiendo Loco loquito Mami dime esta locura Como me la traigo Si tú no estás aquí Me da el sorbito ¿Acaso tú no sabes Con tu yo te necesito? Me tienes loco el corazón De la cabeza a la cintura Ay dame lo que quiero No te hagas la dura Que solo tú puedes acabar Esta locura Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Paso fuego lento Sin remedio Sin control Enloqueciendo 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 Por tu amor Enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Que lleva pena Muy triste me dijo un día Que me tenía que abandonar Porque mi comportamiento No lo podía ya tolerar Muy triste me dijo un día Que me tenía que abandonar Seguro se encontraría A otro será Quien a amar Que se va La morena No la dejes ir Porque lleva pena Que se va La morena No la dejes ir Porque lleva pena Que ella va llorando Que ella va llorando No la dejes ir Porque lleva pena No la dejes ir No la dejes ir Porque si me falta Sería mi condena Que se va Que se va La morena Son, son, son ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Carnaval El ritmo que yo traigo es de azúcar Azúcar para ti El ritmo que yo traigo es de azúcar Azúcar para ti Azuquita 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 Estoy harto, ya no aguanto En un momento tu mamá Me molesta todo el tiempo No me deja respirar Que soy gordo, que soy flojo Que también soy un nojuan Que se me hace que a la doña Ya no le dan para el gas Y dice así Tremalachi Tremalachi Ya se va Ya se va La morena No la dejes ir No la dejes ir Porque lleva pena Ya se va Ya se va La morena No la dejes ir No la dejes ir Porque lleva pena Ya se va La morena No la dejes ir No la dejes ir Porque lleva pena Ya se va Ya se va La morena No la dejes ir No la dejes ir Porque lleva pena Ella va llorando, ella va llorando, no la dejes ir, porque lleva pena, no la dejo ir, no la dejo ir, porque si me falta, sería mi condena, ya se va, la morena. www.jamendo.com 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 Enloqueciendo por tu amor Me hace fuego lento Sin remedio, sin control Por tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Te hace tan fenomenal Te estoy oliendo, loco, loquito Ay, mami, dime esta locura, ¿cómo me la quito? Si tú no estás aquí, me desorbito ¿Acaso tú no sabes cuánto yo te necesito? Me tienes loco el corazón De la cabeza a la cintura Ay, dame lo que quiero, no te hagas la dura Que solo tú puedes acabar esta locura Me tienes loco el corazón De la cabeza a la cintura Ay, dame lo que quiero, no te hagas la dura Que solo tú puedes acabar esta locura Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Paso fuego lento Sin remedio, sin control Tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Te hace tan fenomenal En la cama dando vueltas Toda la noche pensando ¿Qué me has hecho con tus besos? Me tienes alucinado Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Paso fuego lento Sin remedio, sin control Te estoy oliendo, loco, loquito Ay, mami, dime esta locura, ¿cómo me la quito? Si tú no estás aquí, me da el sonrito ¿Acaso tú no sabes cuánto yo te necesito? Me tienes loco el corazón De la cabeza a la cintura Ay, dame lo que quiero, no te hagas la dura Que solo tú puedes acabar esta locura Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Paso fuego lento Sin remedio, sin control Enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Enloqueciendo por tu amor Enloqueciendo por tu amor interessado por tu amor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y 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 Ya se va, ya se va, la morena, no la dejes ir, no la dejes ir, porque lleva pena, ya se va, ya se va, la morena, no la dejes ir, porque lleva pena. Muy triste me dijo un día que me tenía que abandonar, porque mi comportamiento no lo podía ya tolerar, muy triste me dijo un día que me tenía que abandonar, seguro se encontraría a otro, será que da mal, ya se va, ya se va, la morena, no la dejes ir, no la dejes ir, porque lleva pena, ya se va. Ya se va, la morena, no la dejes ir, no la dejes ir, porque lleva pena, ya se va, ya se va, la morena, no la dejes ir, no la dejes ir, porque lleva pena, no la dejes ir, no la dejes ir, porque si me falta, sería mi condena. Ya se va, ya se va, la morena. Ya se va, ya se va, la morena. Ya se va, la morena. Si como lo bailas, así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Si como lo bailas, así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Esta noche yo te voy a hacer mía Puede lo que puse, yo tengo que convencerte Tu piel la quiero tocar, tu labio besar Al punto llegar, de que te vuelva una loquita conmigo Que no haya límite cuando estemos solitos Que me suspires suavemente al oído Y que me acabe que lo hagas suavecito De luego fue que yo te vi Cuando tú lo meñabas así Mami dime si tú estás pa' mí Porque a la verdad yo estoy pa' ti Tú me tienes haciendo malos pensamientos Dime si tú sientes lo mismo que siento Si como lo bailas, así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Si como lo bailas, así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Yo solo quiero tocarte Prender en llamas tu cuerpo Y ver reacciones que me hacen Perder la calma y excitarte Como tú lo bailas, ninguna yo la he visto Tienes los trujitos Yo no sé si tú andas sola o acompañada Pero tú me tienes con la mente dañada Me dejó fue que yo te vi Cuando tú lo meñabas así Mami dime si tú estás pa' mí Porque a la verdad yo estoy pa' ti Tú me tienes haciendo malos pensamientos Dime si tú sientes lo mismo que siento Tú me tienes haciendo malos pensamientos Dime si tú sientes lo mismo que siento Si como lo bailas, así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Si como lo bailas, así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Estoy enloqueciendo Estoy enloqueciendo Estoy enloqueciendo Enloqueciendo Por tu amor Espacio fuego lento Sin remedio Sin control Por tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Que te hace tan fenomenal Estoy enloqueciendo Enloqueciendo Por tu amor Él acaba dando vueltas Toda la noche pensando Que me has hecho con tus besos Me tienes alucinando Si es tu enfermedad Eso no lo sé Me tiene control De la cabeza En los pies No puedo luchar Con mi sentimiento Solo sé Estoy enloqueciendo Enloqueciendo Por tu amor Espacio fuego lento Sin remedio Sin control Por tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Que te hace tan fenomenal Ajá Te estoy oliendo Loco, loquito Ay, mami, dime esta locura ¿Cómo me la quito? Si tú no estás aquí Me desorbito ¿Acaso tú no sabes cuánto yo te necesito? Le tienes loco el corazón Ajá De la cabeza a la cintura Ay, dame lo que quiero No te hagan la dura Que solo tú puedes acabar Esta locura Me tienes loco el corazón Yo De la cabeza a la cintura Ay, dame lo que quiero No te hagan la dura Que solo tú puedes acabar Esta locura Estoy enloqueciendo Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Me tienes loco el corazón Me tienes alucinado Me tienes alucinado Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Te pasa fuego lento Sin remedio Sin control Yo Me estoy oliendo Loco, loquito Ay, mami, dime esta locura ¿Cómo me la quito? Si tú no estás aquí Me desorbito ¿Acaso tú no sabes cuánto yo te necesito? Le tienes loco el corazón Ajá De la cabeza a la cintura Ay, dame lo que quiero Que no te hagan la dura Que solo tú puedes acabar Esta locura Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Me hace fuego lento Sin remedio Sin control Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor 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 Gracias por ver el video. 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 Hoy me beso, dejo de ser un enigma, la verdad que esa chica llena mi corazón. Hoy me beso, en un lugar imprudente, sin importarnos la gente. Que nos perdone Dios, lo hicimos por amor y no por un capricho. Escucha tú y yo, escucha tú y yo, siempre estaremos unidos. A raíz de ese beso, le realicé. Y no, 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 no. Escucha tú y yo, escucha tú y yo, siempre estaremos unidos. La próxima vez, la próxima vez. La próxima vez nos volveremos a encontrar en la ala de sí. Así lo quise en destino. Mi amor, somos correspondidos. Ok, ok. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Jemmend.com Jemmend.com A mí me gusta como tu entona Como tú subes y bajas la loma Me tienes prendido y botando baba Y mi caco quemando neurona Dame permiso para entrar en tu zona Hacerte un flip-flip y dos vueltas maromas Y luego pégame de esa chapota Que es tan codiciable, cójale otra toma Porque me gusta como la mueve Calienta todo y deja de esta nieve Y cuando te sube después la nueve La cama se moja como si llueve Como chichigo mueve la cola Y cuando la mueve quédatela Como chichigo mueve la cola Y cuando la mueve quédatela Pa' compatible Pónteme, pónteme, pónteme Panátela Pónteme, pónteme, pónteme Panátela Pónteme, pónteme, pónteme Panátera Panátela Aparele paso que viene a mover esa cola Mueve esa nalga así como Lula Te quiero sopar como una pistola Y sube el volumen como si fuera una concha De madera mueve esa cadera No tienes más grande que esta sinta Mamá ove a la peguera Te gusta correr y por carretera De arriba pa' bajo, móvello como tú quieras Cuando mueves encima me hice, me para la poronga Quiero tócate como una conga Yo te siento bien, pero me cae buena onda Te veo como la vida, te vivo como te pongas Como chichigo, mover la cola Y cuando la mueves, quédatela Como chichigo, mover la cola Y cuando la mueves, quédatela Párteme, pónteme, pónteme Párteme, pónteme, pónteme Párteme, pónteme, pónteme Pártela, pártela Párteme, pónteme, pónteme Párteme, pónteme, pónteme Párteme, pónteme, pónteme Párteme, pónteme Pártela, pártela, pártela Oye, que lo que De esta no es niño serio Y Yendry 2.4 mundial Llegó el momento La maravilla Taire Se ha ido produciendo Ese y el estudio El clan guay La rapaga DJ la pelcha La moña 7 Tato en la casa Y usted, también te lo pegamos feo Que no te confundas ¡Tú lo mambo! ¡Tú lo mambo! La mujer es moderna Quiere comodidad Si tú no tienes money No la vas a conquistar La mujer es moderna Quiere comodidad Si tú no tienes money No la vas a conquistar Si no tienes billete No salga payasía Por más que te enamores No vas a conseguir nada Tú la sacas un momento Que no tienes billete No salga No salga Que no te confundas Una vaina Ensen Turo mambo Turo mambo Turo mambo Turo mambo Turo mambo La mujer es moderna Quiere comodidad Si tú no tienes money No la vas a conquistar La mujer es moderna Quiere comodidad Si tú no tienes money No la vas a conquistar Si no tienes billete No salga payasía Por más que te enamores No vas a conseguir nada Tú la sacas un momento Dí que pa' conversar Te dicen tengo hambre Acabando de llegar La mujer es moderna Quiere comodidad Si tú no tienes money No la vas a conquistar La mujer es moderna Quiere comodidad Si tú no tienes money No la vas a conquistar Si la llevas a la playa De tú tan antojada Tú a clase de mariscos Le tienes que comprar Si la llevas a la tienda Y ya no tienen piedad Después que ellas se surten Piden pa' su mamá Si no tienes billete No salga No salga Si no tienes billete No salga No salga Mamba Que no inventen Y recuela No money No money No money Pa' que nadie me Swing Cachimbo, cachimbo Jú, 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 jú O Jesús y nadie Pa' que nadie me Duro mamá 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 Gracias. 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 Jamendo.com 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 Pero será quien amar, ya se va, ya se va, la morena, no la dejes ir, porque lleva pena, ya se va, ya se va, la morena, no la dejes ir, porque lleva pena, que ella va llorando, que ella va llorando, no la dejes ir, porque lleva pena. No la dejes ir, no la dejes ir, porque si me falta, sería mi condena, ya se va, ya se va, la morena. No la dejes ir, porque lleva pena. 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 Sin remedio, sin control Tu manera singular Con tu forma particular Ese carácter especial Te hace tan fenomenal En la cama dando vueltas Toda la noche pensando Que me has hecho con tus besos Me tienes alucinando Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Tu espacio fuego lento Sin remedio, sin control Me estoy oliendo, loco, loquito Ay, dame y dime esta locura ¿Cómo me la traigo? Si tú no estás aquí, me da el sonrito ¿Acaso tú no sabes cuánto yo te necesito? Me tienes loco el corazón De la cabeza a la cintura Ay, dame lo que quiero Que no te haga la dura Y solo tú puedes acabar esta locura Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor El espacio fuego lento Sin remedio, sin control Enloqueciendo por tu amor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mi amorcito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Hey! ¡Que no te confundas! ¡Uh! ¡Tú lo mambo! ¡Tú lo mambo! La mujer es moderna, quiere comodidad. Si tú no tienes money, no la vas a conquistar. La mujer es moderna, quiere comodidad. Si tú no tienes money, no la vas a conquistar. Si no tiene billete, no salga payasía. Por más que te enamores, no va a conseguir nada. Tú la sacas un momento, di que pa' conversar. Te dicen tengo hambre, acabando de llegar. La mujer es moderna, quiere comodidad. Si tú no tienes money, no la vas a conquistar. La mujer es moderna, quiere comodidad. Si tú no tienes money, no la vas a conquistar. Si la lleva a la playa, de esto tan antojado, tu al placer de marisco le tienes que comprar. Si la lleva a la tienda y ya no tienen piedad, después que ellas se surten, piden pa' su mambo. Si no tienes billete, no salga, no salga. Si no tienes billete, no salga, no salga. Jú, jú, que no te confundas, una vaina en zinc. Tú lo mambo, tú lo mambo. Cachimbo, cachimbo. Jú, jú, jú. Pa' que nadie invente. Una vaina en zinc. Jú, jú, jú. Tú lo mambo. Tú lo mambo. La mujer es moderna, quiere comodidad. Si tú no tienes money, no la vas a conquistar. La mujer es moderna, quiere comodidad. Si tú no tienes money, no la vas a conquistar. Si no tienes billete, no salga, payasía. Por más que te enamores, no va a conseguir nada. Tú la sacas un momento, di que pa' conversar. Te dicen tengo hambre, acabando de llegar. La mujer es moderna, quiere comodidad. Si tú no tienes money, no la vas a conquistar. La mujer es moderna, quiere comodidad. Si tú no tienes money, no la vas a conquistar. Si la lleva a la playa, de tú están antojadas. Tu clase de maripón, le tienes que comprar. Si la lleva a la tienda, ella no tiene piedad. Después que ella se surten, piden pa' su mamá. Si no tienes billete, no salga, no salga. Si no tienes billete, no salga, no salga. Mamba, pa' que no inventen. Y recuerda, no money, no money. Pa' que nadie inventen. Uh, uh, sweet. Cachimbo, cachimbo. Uh, uh, uh. O resuín ahí. Pa' que nadie inventen. Duro mamá. 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 Gracias. 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 Lleva pena Muy triste me dijo un día Que me tenía que abandonar Porque mi comportamiento No lo podía ya tolerar Muy triste me dijo un día Que me tenía que abandonar Seguro se encontraría A otro será Quiena amar Que se va La morena No la dejes ir Porque lleva pena Que se va La morena No la dejes ir Porque lleva pena Que ella va llorando Que ella va llorando No la dejes ir Porque lleva pena No la dejes ir No la dejes ir Porque si me falta Sería mi condena Que se va Que se va La morena Za-za-za Así tú lo haces, nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Y como lo bailas, así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Esta noche yo te voy a ser mía Fuerte lo que fuiste, yo tengo que convencerte Tu piel la quiero tocar, tus labios besar Al punto llegar De que te vuelvo una loquita conmigo Que no haya límite cuando estemos solitos Que me suspires suavemente al oído Y que me aclaves que lo hagas suavecito Del ego fue que yo te vi Cuando tú no meñabas así Mami dime si tú estás pa' mí Porque a la verdad yo estoy pa' ti Tú me tienes haciendo malos pensamientos Dime si tú sientes lo mismo que siento Si como lo bailas, así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Si como lo bailas, así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Yo solo quiero tocarte Prender en llamas tu cuerpo Y ver reacciones que me hacen Prender en llamas tu cuerpo Prender en llamas tu cuerpo Y ver reacciones que me hacen Como tú lo bailas Ninguna yo lo he visto Tienes los ojitos Yo no sé si tú andas sola o acompañada Pero tú me tienes toda la mente dañada Me lejos fue que yo te vi Cuando tú lo meñabas así Mami dime si tú estás pa' mí Porque a la verdad yo estoy pa' ti Tú me tienes haciendo malos pensamientos Dime si tú sientes lo mismo que siento Tú me tienes haciendo malos pensamientos Dime si tú sientes lo mismo que siento Si como lo bailas, así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Si como lo bailas, así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Estoy enloqueciendo Estoy enloqueciendo Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Despacio fuego lento Sin remedio, sin control Sin remedio, sin control Por tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Que te hace tan fenomenal Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Él acaba dando vueltas Toda la noche pensando Que me has hecho con tus besos Me tienes alucinando Me tienes alucinando Si es tu enfermedad Eso no lo sé Me tienes control De la cabeza, en los pies No puedo luchar Con mi sentimiento Solo sé Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Despacio fuego lento Sin remedio, sin control Por tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Que te hace tan fenomenal Ajá Te estoy volviendo Loco, loquito Ay, mami, dime esta locura ¿Cómo me la quito? Si tú no estás aquí Me desorbito ¿Acaso tú no sabes cuánto yo te necesito? Me tienes loco el corazón Ajá De la cabeza a la cintura Ay, dame lo que quiero No te hagas la dura Que solo tú puedes acabar Esta locura Me tienes loco el corazón Yo De la cabeza a la cintura Ay, dame lo que quiero No te hagas la dura Que solo tú puedes acabar Esta locura Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Despacio fuego lento Sin remedio, sin control Tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Te hace tan fenomenal En la cama dando vueltas Toda la noche pensando Que me has hecho con tus besos Me tienes alucinado Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Despacio fuego lento Sin remedio, sin control Yo Te estoy oliendo Loco, loquito Venga, dime esta locura ¿Cómo me la traigo? Si tú no estás aquí Me desolvito ¿Acaso tú no sabes Con tuyo te necesito? Me tienes loco el corazón Ajá De la cabeza a la cintura Ay, dame lo que quiero Que no te hagas la dura Que solo tú puedes acabar Esta locura Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Despacio fuego lento Sin remedio, sin control Enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor 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 Gracias por ver el video. 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 Hoy me beso, dejo de ser un enigma. La verdad que esa chica llena mi corazón. Hoy me beso en un lugar imprudente. Sin importarnos la gente, que nos perdone Dios, lo hicimos por amor, y no por un capricho. Escucha tú y yo, siempre estaremos unidos. A puro sentimiento. Ya yo, bachetea, bachetea, mami. Mi amorcito Hoy me besó Pensé que nunca lo haría Que era una fantasía Cuando por mis cero segundos la besé Fingió que no lo esperaba Y al final de la jornada Yo sé bien que le encantó Lo hicimos por amor Y no por un capricho Escucha tú y yo Siempre estaremos unidos A raíz de ese beso Le realicé Parece un móvil No, 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 no Contestaba Y gracias a Dios A Dios Por volver a unirnos A los dos En aquel lugar Donde nos besamos Donde nos mimamos Donde soñábamos Que estábamos Juntos y yo Lo hicimos por amor Y no por un capricho Escucha tú y yo Siempre estaremos unidos Siempre estaremos unidos Hicimos por amor Y no por un capricho Escucha tú y yo Siempre estaremos unidos La próxima vez Nos volveremos a encontrar En la galaxia Así lo quise el destino Mi amor Somos correspondidos Ok En círrilla Juntos y yo Juntos y yo Juntos y yo Juntos y yo Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Germint.com! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Llamendo.com 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 ¿Cómo estás? Hace mucho tiempo. ¿Qué esperaba este día? Tengo tantas cosas que decirte. ¿Qué? goido a mi integrity. no meズca, ya. la verdad que esa chica llena mi corazón en un lugar imprudente sin importarnos la que nos perdone Dios, lo hicimos por amor, y no por un capricho, escucha tú y yo, siempre estaremos unidos. A puro sentimiento, bachatea, bachatea mami, mi amorcito, hoy me beso, pensé que nunca lo haría, que era una fantasía, cuando por mis cero segundos la besé, fingió que no lo esperaba, y al final de la jornada, yo sé bien que le encantó, lo hicimos por amor, y no por un capricho, escucha tú y yo, siempre estaremos unidos. A raíz de ese beso, le realicé varias llamadas, un móvil, no, 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 contestaba, y gracias a Dios, a Dios, por volver a unirnos a los dos. En aquel lugar, donde nos besamos, donde nos mimamos, donde soñábamos que estábamos juntos y yo. Hicimos por amor, y no por un capricho, escucha tú y yo, siempre estaremos unidos. Hicimos por amor, y no por un capricho, escucha tú y yo, siempre estaremos unidos. Hicimos por amor, y no por un capricho, escucha tú y yo, siempre estaremos unidos. Hicimos por amor, y no por un capricho, escucha tú y yo. Hicimos por amor, y no por un capricho, escucha tú y yo, siempre estaremos unidos. Hicimos por amor, y no por un capricho. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Gracias. Gracias. Y 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 Jamendo.com 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 Tienes los ojitos Yo no sé si tú andas sola o acompañada Pero tú me tienes toda la mente dañada Me lejos porque yo te vi Cuando tú lo meñabas así Mami, dime si tú estás pa' mí Porque a la verdad yo estoy pa' ti Tú me tienes haciendo malos pensamientos Dime si tú sientes lo mismo que siento Tú me tienes haciendo malos pensamientos Dime si tú sientes lo mismo que siento Si como lo bailas, así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Si como lo bailas, así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Hay tras, ranje Yo, Cali, ti En la vitrola Estoy enloqueciendo Estoy enloqueciendo Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Despacio fuego lento Sin remedio Sin remedio Sin control Por tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Que te hace tan fenomenal Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor En la cama En la cama dando vueltas A la noche pensando Que me has hecho con tus besos Me tienes alucinados Me tienes alucinando Me tienes alucinando Si es tu enfermedad Eso no lo sé Me tiene control De la cabeza En los pies No puedo luchar Con mi sentimiento Solo sé Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Despacio fuego lento Sin remedio Sin control Por tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Que te hace tan fenomenal Me estoy orniendo Loco loquito Ay mami dime esta locura Como me la quito Si tu no estas aquí Me desorbito Acaso tu no sabes Con tu yo te necesito Me tienes loco el corazón De la cabeza a la cintura Ay dame lo que quiero No te hagas la dura Que solo tu puedes acabar Esta locura Me tienes loco el corazón De la cabeza a la cintura Ay dame lo que quiero No te hagas la dura Que solo tu puedes acabar Esta locura Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Despacio fuego lento Sin remedio Sin control Tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Que te hace tan fenomenal En la cama dando vueltas Toda la noche pensando Que me has hecho Con tus besos Me tienes alucinante Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Despacio fuego lento Sin remedio Sin control Yo estoy enloqueciendo por tu amor Me estoy lociendo Loco loquito Enloqueciendo por tu amor 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 Gracias por ver el video. 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 Hoy me beso, dejo de ser un enigma. La verdad que esa chica llena mi corazón. Hoy me beso en un lugar imprudente. Sin importarnos la gente, que nos perdone Dios, lo hicimos por amor y no por un capricho. Escucha tú y yo, escucha tú y yo, siempre estaremos unidos. A puro, puro sentimiento. Lo hicimos por amor y no por un capricho. Lo hicimos por amor y no por un capricho. Le realicé, le realicé. Escucha tú y yo, siempre estaremos unidos. Escucha tú y yo, siempre estaremos unidos. La próxima vez, no por un capricho. La próxima vez nos volveremos a encontrar en la galaxia. La próxima vez, no por un capricho. La próxima vez, no por un capricho. ¡Suscríbete al canal! 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 U, u, que no te confundas Una vaina en zen ¡Toro mambo! ¡Toro mambo! ¡Cachimbo, cachimbo! ¡U, u, u, pa' que nadie invente Una vaina en zen ¡Toro mambo! ¡Toro mambo! La mujer es moderna, quiere comodidad Si tú no tienes money, no la vas a quitar La mujer es moderna, quiere comodidad Si tú no tienes money, no la vas a quitar Si no tiene billetes, no salga payasía Por más que te enamores, no va a conseguir nada Tú la saca un momento, di que pa' conversar Te dicen tengo hambre, acabando de llegar La mujer es moderna, quiere comodidad Si tú no tienes money, no la vas a quitar La mujer es moderna, quiere comodidad Si tú no tienes money, no la vas a quitar Si la llevas a la playa, de tu tan antoja Tu clase de marisco, le tienes que comprar Si la llevas a la tienda, ellas no tienen piedad Después que ellas se surten, piden pa' su mamá Si no tienes billetes, no salga, no salga Si no tienes billetes, no salga, no salga Mamba, pa' que no inventen Y recuerda, no money, no money Pa' que nadie inventa Hu, 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 swing Catimbo, catimbo, hu, hu, hu Corre swing ahí Pa' que nadie inventa Duro mamá Duro mamá Duro mamá Duro mamá Gracias. 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 , soap. Esto es... Christopher. Carnaval. El ritmo que yo traigo es de azúcar, azúcar para ti. El ritmo que yo traigo es de azúcar. Azúcar para ti. El ritmo que yo traigo es de azúcar, azúcar para ti. Azúcar, azúcar para ti, azuquita, 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 azuquita. Estoy harto, ya no aguanto ni un momento tu mamá, me molesta todo el tiempo, no me deja respirar. Que soy gordo, que soy flojo, que también soy un nojuan, que se me hace que a la doña ya no le dan para el gas. Y dice así, Tren Mariachi, Tren Mariachi. Ya se va, ya se va, la morena, no la dejes ir, no la dejes ir, la muerte lleva a pena. Ya se va, ya se va, la morena, no la dejes ir, no la dejes ir, la muerte lleva a pena. Muy triste me dijo un día que me tenía que abandonar, porque mi comportamiento no lo podía ya tolerar. Muy triste me dijo un día que me tenía que abandonar, seguro se encontraría a otro, será que da mal. Ya se va, ya se va. Ya se va, la morena, no la dejes ir, no la dejes ir, porque lleva a pena. Ella va llorando, ella va llorando, ella va llorando, no la dejes ir, no la dejes ir, porque lleva a pena. No la dejes ir, no la dejes ir, no la dejes ir, porque si me falta, sería mi condena. Ya se va, ya se va, la morena. Ya se va, ya se va, ya se va, la morena. Si como lo bailas, así tú lo haces, nada más que de imaginarme, tú me tienes haciendo malos pensamientos Si como lo bailas, así tú lo haces, nada más que de imaginarme, tú me tienes haciendo malos pensamientos Esta noche yo te voy a hacer mía, pues de lo que poste yo tengo que convencerte Tu piel la quiero tocar, tus labios besar, al punto llegar, de que te vuelvo una loquita conmigo Que no haya límite cuando estemos solitos, que me suspires suavemente al oído, y que me claves que lo hagas suavecito De lejos fue que yo te vi, cuando tú lo meñabas así, mami dime si tú estás pa' mí, porque a la verdad yo estoy pa' ti Si tú me tienes haciendo malos pensamientos, dime si tú sientes lo mismo que siento Si como lo bailas, así tú lo haces, nada más que de imaginarme, tú me tienes haciendo malos pensamientos Como lo bailas, así tú lo haces Nada más que de imaginarme Me están haciendo malos pensamientos Yo solo quiero tocarte Prender en llamas tu cuerpo Y ver reacciones que me hacen Perder la calma y excitarme Como tú lo bailas, ninguna yo lo he visto Tienes los truquitos Yo no sé si tú andas sola o acompañada Pero tú me tienes toda la mente dañada Me dejó porque yo te vi Cuando tú lo meñabas así Mami, dime si tú estás pa' mí Porque a la verdad yo estoy pa' ti Tú me tienes haciendo malos pensamientos Dime si tú sientes lo mismo que siento Tú me tienes haciendo malos pensamientos Dime si tú sientes lo mismo que siento Si como lo bailas, así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Si como lo bailas, así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Estoy enloqueciendo Estoy enloqueciendo Estoy enloqueciendo 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 por tu amor Espacio fuego lento Sin remedio, sin control Por tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Este es tan fenomenal Estoy enloqueciendo Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor En la cama dando vueltas Toda la noche pensando Que me has hecho con tus besos Me tienes alucinando Si es una enfermedad Eso no lo sé Me tiene control De la cabeza en los pies No puedo luchar con mi sentimiento Solo sé Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Espacio fuego lento Sin remedio, sin control Por tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Te hace tan fenomenal Ajá Me estoy volviendo Loco, loquito Mami, dime esta locura Cómo me la quito Si tú no estás aquí Me desorbito ¿Acaso tú no sabes Cuánto yo te necesito? Me tienes loco el corazón Ajá De la cabeza a la cintura Ay, dame lo que quiero No te hagas la dura Que solo tú puedes acabar Esta locura Me tienes loco el corazón Yo De la cabeza a la cintura Ay, dame lo que quiero No te hagas la dura Que solo tú puedes acabar Esta locura Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Espacio fuego lento Sin remedio, sin control Tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Te hace tan fenomenal En la cama En la cama dando vueltas Toda la noche pensando Que me has hecho con tus besos Me tienes alucinando Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Espacio fuego lento Sin remedio, sin control Yo Me estoy olviendo Loco, loquito Mami, dime esta locura Cómo me la quito Si tú no estás aquí Me da el sonrito Acaso tú no sabes Con tu yo te necesito Me tienes loco el corazón De la cabeza a la cintura Ay, dame lo que quiero No te hagas la dura Y solo tú puedes acabar Esta locura Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Espacio fuego lento Sin remedio, sin control Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias. 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 Azuquita. 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 Estoy harto, ya no aguanto ni un momento tu mamá. Me molesta todo el tiempo, no me deja respirar. Que soy gordo, que soy flojo, que también soy un nojuan. Que se me hace que a la doña ya no le dan pared más. Y dice así. Tremanache. Tremanache. Yeah se va. Ya se va. Ya se va. La Morena. No la dejes ir. No la dejes ir. Porque lleva pena. Ya se va. Ya se va. La Morena. No la dejes ir. No la dejes ir. Porque lleva pena, muy triste me dijo un día que me tenía que abandonar Porque mi comportamiento no lo podía ya tolerar Muy triste me dijo un día que me tenía que abandonar Seguro se encontraría a otro, será que era mal Que se va, que se va, la morena, no la dejes ir Porque lleva pena, ya se va, la morena, no la dejes ir Porque lleva pena, ella va llorando, no la dejes ir Porque lleva pena, no la dejo ir, no la dejo ir Porque si me faltan, sería mi condena Que se va, que se va, la morena ZA 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 Jamendo.com Jamendo.com Si como lo bailas, así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Esta noche yo te voy a hacer mía Ponte lo que poste, yo tengo que convencerte Tu piel la quiero tocar, tus labios besar Al punto llegar De que te vuelva una loquita conmigo Que no haya límites cuando estemos solitos Que me suspires suavemente al oído Y que me claves que lo hagas suavecito De luego fue que yo te vi Cuando tú lo meñabas así Mami dime si tú estás pa' mí Porque a la verdad yo estoy pa' ti Tú me tienes haciendo malos pensamientos Dime si tú sientes lo mismo que siento Si como lo bailas, así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Si como lo bailas, así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Yo solo quiero tocarte Prender en llamas tu cuerpo Y ver reacciones que me hacen Perder la calma y sin tal vez Como tú lo bailas, ninguna yo la he visto Tienes los tujitos Yo no sé si tú andas sola o acompañada Pero tú te tienes toda la mente dañada De lejos fue que yo te vi Cuando tú lo meñabas así Mami dime si tú estás pa' mí Porque a la verdad yo estoy pa' ti Tú me tienes haciendo malos pensamientos Dime si tú sientes lo mismo que siento Tú me tienes haciendo malos pensamientos Dime si tú sientes lo mismo que siento Si como lo bailas, así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Si como lo bailas, así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Estoy enloqueciendo Estoy enloqueciendo Estoy enloqueciendo 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 Por tu amor Espacio fuego lento Sin remedio Sin control Por tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Este es tan fenomenal Estoy enloqueciendo 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 Por tu amor En la cama Dando vueltas Toda la noche pensando Que me has hecho Con tus besos Me tienes alucinando Si es tu enfermedad Eso no lo sé Me tiene control De la cabeza En los pies No puedo luchar Con mi sentimiento Solo sé Estoy enloqueciendo Enloqueciendo Por tu amor Espacio fuego lento Sin remedio Sin control Por tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Te hace tan fenomenal Ajá Te estoy oliendo Loco loquito Ay mami dime esta locura Como me la quito Si tú no estás aquí Me desorbito ¿Acaso tú no sabes Con tu yo te necesito? Me tienes loco el corazón Ajá De la cabeza a la cintura Ay dame lo que quiero No te hagas la dura Que solo tú puedes acabar Esta locura Me tienes loco el corazón Yo De la cabeza a la cintura Ay dame lo que quiero No te hagas la dura Que solo tú puedes acabar Esta locura Estoy enloqueciendo Enloqueciendo Por tu amor Espacio fuego lento Sin remedio Sin control Tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Te hace tan fenomenal En la cama dando vueltas Toda la noche pensando Que me has hecho con tus besos Me tienes alucinando Estoy enloqueciendo Enloqueciendo Por tu amor Espacio fuego lento Sin remedio Sin control Yo Me estoy oliendo Loco loquito Venganme y dime esta locura ¿Cómo me la quito? Si tú no estás aquí Me desorbito ¿Acaso tú no sabes Con tu yo te necesito? Me tienes loco el corazón Ajá De la cabeza a la cintura Ay dame lo que quiero Que no te hagas la dura Que solo tú puedes acabar Esta locura Estoy enloqueciendo Enloqueciendo Por tu amor Espacio fuego lento Sin remedio Sin control Enloqueciendo Enloqueciendo Por tu amor Enloqueciendo Enloqueciendo Por tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oye...